Son fanes de él y de su hermano, pero yo siempre digo, no, como la hables la tenemos. Puede hacer lo que quiera, ¿no? No, porque yo mando y se digo que no es no. Encima que te pegó esa cerda hace años, mami, te pegaste con ella. ¿Y qué? Me da igual, yo la odio. No, yo sé por qué es, porque adoptó a nuestros hermanos su hermana, si yo no soy tonta, mamá. Me hago la tonta porque son pequeños. Yo soy más lista que esa cerda. Madre mía, otra vez está saliendo en la tele, mamá. ¿Quién? A esto, claro. Qué pesados, tío, llevan todo el puto día aquí, que se vayan. Pues no, no pueden, Rebe, no pueden, y punto. Porque lo digo yo, tío. Un collar. Madre, aún siguen los bomberos aquí, mamá. Claro, yo cuándo he bajado el mes. Sí, pero HT es el más perdido. No están perdidos, están adoptados por otra familia porque son muy pequeñitos. ¿Cuántos hermanos tienes? Cuatro, ¿no, mamá? ¿Quién? Yo, el de Galicia, los dos pequeñitos de aquí y la Noelia. Hola, Noelia, uno. Tengo dos aquí, pero los ha adoptado una chica que es amiga de la que iba en la ombra. ¿Amiga? Hombre, la otra madre es una amiga, mamá, de mí. Bueno, conocidas. Y tengo una en Galicia, ¿no? Sí, ya está. Cuatro solo. Pero para mí tengo una. ¿Pero tú, pero no los conoces? No los conozco y, mamá, si la Noelia se ha visto y les quiere conocer, yo le digo, no le puedes arruinar la infancia a unos niños chiquititos. Esos niños ya son grandes. Hombre, mamá, diez años, doce. Eso para mí. No, no, son más grandes. ¿Cuánto? Pues si vosotras erais muy pequeñas cuando pasó eso. Que les den Isma, tienen envidia. Que dicen que te aprovechas de mí, tío. Yo soy la que le quiero dar la mitad de todo porque él también hace. Pues, rebe, porque mi madre estaba muy mayor y le dieron la custodia a la otra señora porque es más joven y, no sé, tía, cosas raras. Y porque mi madre biológica de pequeña me quiso secuestrar a la piscina y estaba, ¿a qué sí, mamá? Y estaba yo con más abogados, tía, con el CAIS. Tenía más omovidas, tía, y... Y mi madre estuvo recogiendo firmas y todo, tía, es que son más orollos, tío, que... No vienen a cuento, tía, pero son movidas muy grandes. Pero tú nunca las necesitabas, ¿eh? No, ya, yo no. Yo no las necesito, mamá, si yo no les perdono. O sea, no les perdono porque no les conozco. Si sé que tu hermano cuando vino habla con la otra madre y yo dije, yo no quiero saber nada. A mí me da igual esa señora. Por mí, como si se está muriendo, que encima ella te hizo el vudú porque ella fue la que se inventó que tú te estabas muriendo. Eso no se perdona. Porque me había muerto. Madre mía, yo es que te lo ju... Antes me daba miedo, pero es que hoy en día la veo, mamá. Hoy en día la veo y la tendría que pegar un palizón. A mi padre, mamá, la verdad, que en verdad le perdonaría. No sé, porque era joven. Y él ha estado casi toda su vida preso, pero es que... Pero él nunca me ha querido secuestrar ni me ha querido hacer daño. ¿No? O serás tú que no me cuentas la verdad, mamá. Es mi abuela con la que vivo, es la madre de mi madre. ¿Qué vas a pegar tú? Pues a ti también si quieres, tío. Eso es, que a mí mis padres biológicos no me importan. Es más, mi padre creo que sigue preso. No, ya no. Bueno, pues salió hace poco. Pero no puede entrar en España, ¿eh, mamá? ¿Ya sí puede entrar? ¿Y está aquí? ¿Dónde está? En Marruecos. Es igual, ya no está en la cárcel, dice mi madre, que ha salido hace poco. No, ya hace poco. Hace tiempo. Pero vinieron unos señores alcohólicos, ¿no?, que eran sus amigos. Vinieron a... A conocernos, y mi madre dijo que se fueran de aquí, que no vinieran más, o... Que me dieran alguna foto. ¿Una foto para qué? Alguna foto, algo para que se conociera. Yo no tengo que dar nada. La foto la he pagado yo sí. ¿Alguna vez están recederadas a un... Mi padre está en Casablanca. ¿En Casablanca? Mi madre dice que mi padre está en Casablanca, y mi madre verdadera yo soy donde está, en Galicia. ¿No? Aunque eres verdadera, soy yo. No, ya, eso, para mí era mi madre, la otra es una... Si la otra sabe nada que me da igual, por mí como si no ha entrado un cáncer. El día que se muera, y te llame tu hermano, yo no voy a ir a su entierro. Como mucho voy y hago... La escupo. Yo no tengo por qué ir, porque para mí está muerta y está muerta. Y para mí también. Y yo no soy persona que perdono. Yo ni perdono ni olvido. Yo soy de Casablanca. No, uno ha dicho eso, yo soy de Casablanca, dice uno. Dice un... Que no lo he dicho yo, mamá, le ha puesto un chaval. Pues a lo mejor ves a mi... A mi padre. Aunque yo no sé cómo es. Es así, marroquí, viejito. En plan, 50 años o así, no sé. No, 40. En plan, que les follen, tío, no sé. Pero vamos, yo antes perdonaría a mi padre que a mi madre, pero tampoco me... No sé, paso de él. Y yo también soy de Casablanca y los de Casablanca son muy peligrosos. Mi padre solo estuvo preso por drogas, ¿verdad, mamá? Por droga y por lo que no son drogas, pero es igual. A nadie le importa ese señor viejo, tío. Yo también, para mí mi padre es mi abuelo, pero ya no está aquí, tío. Para mí mi padre es mi madre y mi madre es mi madre, en plan ella, no la que vivimos. Dice una, ¿qué le hizo tu madre biológica a tu abuela? Pues abandonarme a mí y a mi hermana. Y dejar a mi madre tirada, hice con un chico que no le quería. Por parte de mi madre, la familia de mi padre es toda marroquia. Ya, tía, pero para mí... Mis apellidos son de mi madre, porque mi padre no me reconoció y no tengo sus apellidos. Porque cuando nací, ya estaba preso. Y él en España estuvo súper poco tiempo, tío, porque... ¡Mama, el pitu! ¿Has encerrado en la terraza? Yo no, sí, estoy aquí. ¡Pitu! Lo que tiene es la habitación abierta. Mi hermana no está muerta, imbécil. Mi hermana no está viva. Lo que pasa es que tiene familia. El pitu, mamá. No sé, responde a los fans. ¿Qué más da? A mí es que me da igual. Porque a mí mis padres biológicos mamás, a veces que me dan igual. Por mí, como si se mueren. Sí, pero a ti la otra madre también dijo que estabas muerte, te deseaba la muerte. Pues, como venga, yo la verdad ya te lo he dicho. Yo como la venga, la vea un día aquí en Vallecas, pues la tendré que dar un parizón. Bueno, yo sabes más como soy, sabes que la tendría. ¿Y para Noelia? Joder, que... Espérame, se llama... Trabajo. Trabajara. Gracias. Gracias. Mi padre vive en... Dange, o por ahí, no sé. No, mi madre me quería secuestrar para venderme. Tú no lo sabes, tío. Solo lo sabe mi madre. Vosotros no sabéis nada, tío. Solo yo. Porque a mis hermanos pequeños les vendió. A la pava esta. De aquí. Por eso me llevo mal con ella. Pero bueno, tampoco me importa mucho, tío. El pitu, ven. Ven. ¿En serio que...? Mi madre lo sabe. Mi madre biológica, te lo puede decir mi madre, quería secuestrarme para venderme. ¿A que sí, mamá? Que por eso me quería meter en un centro a los ocho años y al final me metieron a los quince. No, ánimo de que, tío. Sí, a mí esas cosas me las sudan ya, tío. Tengo veintidós. Pero, mamá, de pequeña también no me quería meter cuando me quiso secuestrar. Que tuviste que hacer mazo de firmas y mazo movidas. No, tío. Demasiado dura, ¿no? Porque esto fue cuando yo era una niña. Tendría ocho o diez años, tío. Ya tengo veintidós a mí. Más pequeña. Más pequeña también, como ha dicho. A mí ya, hoy en día me da igual, tío. A mí. ¿Dónde esperemos marcar cuatro días? ¿Dónde viene y esperamos que se acuerda? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿El niño es Nacfeo Follo? ¿Qué es lo que te ha dicho? No veo ningún distrito, pero iba, de aquí iba al... Y es Palomeras Vallecas, que están... Está lo de la piscina del Politécnico. Estuve en un centro... Bueno, era un centro... No era de menores. Era un centro tutelado por la Comunidad de Madrid, ¿no, mamá? Claro, al que me metieron. En plan, pero eran mazo de malos, tío. Me tenían mazomanía. Me dejaban casi siempre castigada. Era un centro semiabierto, tío. De estos de que estás tutelado, en plan. A mí no me metieron en el juzgado. Me metieron los psicólogos de aquí, de Alto del Arenal. Y la Comunidad de Madrid, tío. Porque decían que mi abuela no podía más conmigo. Que era mazo de conflictiva. Que estaba... Que llevaba a mi hermana por un mal camino, ¿sabes? Es que me gusta hacer collar. Claro, tío. Yo soy mazo madura, pero para lo que me da a mí la gana, tío. Para tontas, tías, ¿no? Hola, alitos. Bueno, ahora tengo que hablar con el... Ahora tengo que hablar con el padre Ramón para que le dejen salir el cine. Aunque su padre me ha dicho que sí. Qué movida, tío. Qué movida, tío. ¿Puedes hacer un video contando tu vida? No. No, porque a mí en todo YouTube, tía, yo soy una chica muy... Ahí, yo lo entiendo. ¿Me queréis donar en PayPal? Tengo 100 pavos, ¿eh? Pero donarme si queréis. Yo no os digo que no. Eh... Tía. Eh... Yo en YouTube no quiero que se entere la gente. Yo lo conto en mis directos, pero ahí para que lo vea a mil personas que no me conocen de nada. Su madre me ha dejado, en plan. Su madre se fía de mí, tío, pero... Pero es que con su padre me cuesta mazo, tío, porque es... Tío, quieren que vaya ahí a su casa, que suba, tío, que... Habla ahí con toda la familia, tío. Son unos rollos mazo raros. A ver si me va el WhatsApp. Sí, tendría que escaparme, tía, pero... No, yo con Ramón, tía, yo sé que... Yo, tía, cuando se me quiten la... Tía, yo ahora me pagan, tía, por las cosas que hago por Instagram. No me pagan aquí, pero, tía, algo me dan. Por las colaboraciones que hago, tía, y... Pero yo el día de mañana... Tía, yo cuando se me acaba el resto y quiero trabajar, no sé. Aunque sea de pendiente, está limpiando. Y buscarme algo con Ramón, tía, en plan, no sé, centrarle. Sacarle de esa mierda, tía, no sé. Yo me entiendo, tío. Yo lo que paseo no lo cuento porque son cosas para mí. Son cosas que yo voy a hacer, tío, que el día de mañana nos va a importar porque... Ah, pues, yo llevo un 40 años, no tendré redes sociales. Seré una... Seré una viejilla chula, pero sin redes sociales. Yo la verdad que a los 30 años como mucho, yo espero ya irme de estas mierdas, tío. Y dejar de beber, ¿sabes? Tener un niño, estar con mi chico. Hay el pito que me lo como. Tío, si en YouTube me he sacado en dos días con el vídeo que subí, 40 pavos. Pero es que no sé cómo se saca, tío. Hay que hacer mazo pasos, hay que monetizarlo, hay que crear un partner. No tengo ni idea, tío. No sé qué coño se hace. Blanca, si yo con esta mierda me he sacado 700 pavos. Y de momento tengo 100 euros en Paypal, tía. Es que... Tía, yo no sé nada de estas redes, tía. No sé cómo se saca, tía. Yo de esto no sé nada, tía. Es mazo de ruina. En plan... Ahora con el arresto, tía, quiero aprender, pero es que no me entero de nada, tía. No me entero de nada, de nada, de nada, te lo juro. Es que mi madre me ha comprado una pizza, la he pedido esta mañana. Monetizados los tengo, pero no sé sacar el dinero, no sé cómo se hace. Mi madre... Nadie no sabe mirar lo que tengo en el Paypal, tío, con todo lo que estoy vendiendo. Pero me tienen que pasar 500 euros esta noche, o así. Pero yo no sé sacarlo del Paypal, tío. Necesito... Es que no sé, esto es raro, no entiendo nada. Es mazo de raro, ya cuando... Sí, sí, él me lo está haciendo. Tío, si en verdad quien me está dando casi siempre dinero es él. Aunque no gane nada. Por eso promociono estas cosas, tío, porque me están pagando mazo. El Tucci, ¿sabes qué pasa, tía? Yo del Tucci no me fío, ¿vale? Ese chaval quiere ser mi manager y me hace todo el lío. Me hice con el Burger King, me dan 40 céntimos por cada descarga. Y en verdad, tía, me dan un euro con 5. Me quería hacer todo el lío, tía. Y a ver que Tucci está... Fue un ONG falsa, tía. Ha hecho de todo, que no me fío de él. Si me ha conseguido un bolo... Que me pagan 200 pavos, tía. ¿Tú te piensas que yo me fío de Tucci? Yo le he dicho que no. Le he dicho, mira, tío, yo no quiero ir a ningún bolo ni nada. Le he dicho, déjalo, tío, paso. Porque Tucci hizo un ONG falsa, tío. Estafó a un niño que estaba muriéndose, tío, en América. Y se hizo un ONG falso, tío. El Kirity le donó 50 pavos. El Aquilino le donó mazo pasta también, tío. Las cuentas de trap. No me fío de ese chaval, yo lo siento, tío. O sea, le conozco desde hace 4 años y todo lo que tú quieras, pero yo no me fío de él. Yo es que no sé, yo no sé de Instagram, tío. A mí me gustan solo los directos. Yo de hacer pasta y esas cosas no sé, no. ¿Yo por qué me hablan y me ayudan? A ver, para mí Tucci es que no sé, ha sido colega, tío. Pero es que no me fío de él, ¿sabes? Yo de momento me he sacado 30 pavos con el video de tal del novio en el YouTube. No sé sacarlo. Pero bueno, tampoco me apetece sacarlo, tío, que se quede ahí. Si es que yo doy el Tucci y paso, tío. Paso mazo ahí. Ahora sí que me puedo ir con Ramón, tío. Ahora sí que estoy manejando pasta, pero en plan, no me la estoy gastando para mí. En plan, tío, quiero ayudar a mi madre a pagarlo de... Porque me metí en movidas con unos móviles hace 3 años y, tío, prefiero pagar ahora todo, ¿sabes? Y de todas formas, tío, ahora que se ha ganado a partir de 500 pavos... Escúchame, la Kiri no sabe muchísimo menos que yo, ¿eh? Muchísimo menos. Pues, tío, en plan, el día de mañana cuando sepa mazo, tío, me quiero hacer lo que os conté de la celulitis, tío. De momento, no sé, de momento no voy a hacer nada. De momento solo, no sé, cuando sepa ganar dinero, pues lo saco. De mientras que se quede ahí en el Paypal o donde sea, yo no sé nada. Y el YouTube que se queda ahí todo acumulado, yo no sé sacar dinero de YouTube. La verdad que sí, tal quien... Mira, yo a Tucci le conozco, tía, porque ese chico estuvo muy enamorado de una amiga mía de Getafe y se querían un montón. Pero, tío, Tucci fue un hijo de puta, en plan, a mi amiga la pegaba, y la pegaba de verdad. Y mi amiga, pues, al año se cansó. Era cuando el Tucci empezó a ser conocido, a mi amiga la hacían club de fan y mi amiga estaba harta, o sea... Marina, me llega el lunes, me ha hablado hoy la chica y me ha pasado el número de seguimiento. El lunes me traen la cesta de alcohol que hice en la colaboración. Me traen una botella con... Lo que es, no, esta. No deberían enseñar mi colgante, a ti que más te hagamos a mi colgante, hija. Escondiendo, no se llamaba Yeca, mi amiga, es una rumanita de Getafe. Pero llevo sin saber de esa chica... Más de tres años. Yo es que antes me iba a mazo de fiesta en Getafe, le gané, ya no... Hombre, tía, me la suda lo que piense, porque yo no conozco a esta gente, a mí que me llaman gorda o fea, me resbala el putor. Andrea, mañana vienen a hacérmelo, no me lo he hecho antes, tía, porque tenía mucho alcohol en el cuerpo y me da mucho miedo con el alcohol. Yo en Getafe tengo muchas amigas, tío. Con la que mejor me llevas una chica que se llama Diana, que he subido alguna foto con ella. Dani, hija, no es mentira. No es mentira porque me ha pasado el número de seguimiento de la empresa, tía, ya lo he visto yo, ¿sabes? He hecho más de una colaboración, tío, pero... Vale, Cristian, genial. Yo la verdad, tía, a mí lo de ser famosa no me gusta nada porque me agobio. Yo cuando tenía 100 pesos en el directo, era conocida con 10k, 20k, tía, a mí eso me gustaba.